Continuamos con el Congreso Nacional Eucarístico Mariano de Reparación. A continuación tenemos el mensaje del Presidente Nacional del Apostolado Mundial de Fátima en México. En ocasión de esta solemne apertura del jubileo por el centenario de las apariciones y revelaciones de la Santísima Virgen en Fátima, damos la bienvenida a Luis Alvarado Ramírez. Ante los problemas y rezagos que aquejan al país, los movimientos católicos agrupados en una organización nacional denominada Juntos por México, reunidos en la ciudad de Puebla Puebla, México. En octubre del año pasado realizamos el primer encuentro nacional en el que decidimos seguir trabajando unidos y construir una red nacional de voluntariado católico a fin de sumarnos a las causas nobles de nuestra sociedad tan necesitada de soluciones concretas que brinden esperanza a todos los ciudadanos de nuestra patria. Los caminos de la colaboración son muchos y nos encontramos listos, hermanos, para actuar con mayor contundencia. Como apostolados, laicos, católicos de México, tenemos conciencia del momento delicado en el que vivimos, pero sabemos que está preñado de oportunidades. Por ello, como católicos, nosotros nos comprometemos a pasar del diagnóstico y la simple indignación a la propuesta y al compromiso de la sombra y la automarginación a la acción visible. De manera que, trabajando juntos por México, seamos actores y propiciadores de los valores que como sociedad anhelamos vivir, como son la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia y la caridad, para hacer posible la realización del bien común. Miles de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños, ciudadanos mexicanos, todos con derechos, pero también conscientes de nuestras responsabilidades. nos hemos cada día dado cuenta en mayor medida de que debemos buscar sin aplazamientos soluciones reales a nuestro México, sin buscar posiciones de lucro o de poder o de reconocimiento. antes bien, impulsados por la fuerza de quien nos invita a servir y a realizarnos en el amor al prójimo, impulsados por Dios nuestro Señor. Los que nos encontramos hoy aquí, nos reconocemos en una misma fe y en nuestros carismas. también confirmamos los valores civiles de nuestra patria que nos identifican dentro de la diversidad social, cultural e ideológica que caracteriza a esta amada y hermosa nación. representamos a millones de mexicanos que nos sentimos parte viva y por ello desde nuestra identidad religiosa luchamos y proclamamos la libertad de la fe y de la unidad de todos los mexicanos. denunciamos que no nos sentimos representados por legisladores, gobernantes y jueces que imponen de una u otra forma concepciones que violentan la naturaleza y las leyes contrarias a la dignidad de las personas al valor de la vida humanas, al valor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural al matrimonio que sólo se puede dar entre una mujer y un varón a la familia entendida como célula básica y natural de la sociedad sin la cual no hay bienestar posible, duradero y verdaderamente humano expresamos con energía que nos duele la violencia nos envilece la corrupción nos apremia la falta de oportunidades de una vida digna para los indígenas los migrantes los jóvenes y los adultos mayores nos indigna también la pobreza de millones y millones de compatriotas mexicanos a quienes no se les brinda la oportunidad de una vida más digna pero también nos sentimos corresponsables de esta situación y por ello estamos dispuestos a sumar desde la diferencia a colaborar desde la diversidad a construir desde la adversidad a distribuir desde la escasez y acompañar procesos desde nuestra fragilidad humana estamos ciertos hermanos que vale la pena emular el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces narrado en el evangelio de Jesús anunciamos que los católicos vivimos en la esperanza cierta de que las cosas pueden y deben cambiar y de ello y de ello damos muestra desde nuestra determinación en primera persona de ser mejores ciudadanos así como al dar a nuestra contribución concreta y eficaz desde nuestros movimientos apostólicos asociaciones y misiones específicas trabajando por México de manera individual y comunitaria poniendo nuestras capacidades dadas por Dios nuestro Señor al servicio del bien común de la nación actuaremos sumando es decir junto con hombres y mujeres de buena voluntad que quieran ser parte del proyecto de superación de México luchando todos juntos por México dado que la iglesia católica no se concibe a sí misma como una asociación privada de fieles con una misión que se agota hacia su interior sino como una entidad pública y por lo tanto abierta a toda la dinámica social los millones de miembros de todos los apostolados laicos católicos de México contribuiremos de manera particular y organizada en todos los espacios públicos posibles para construir una sociedad en la que se promueva la justicia y la paz así como la igualdad de oportunidades y en la que todos nos sintamos orgullosos de ser mexicanos que realizamos nuestras vidas según las propias convicciones aquí estamos hermanos para trabajar juntos por México y en este fin lanzamos una amplia y abierta convocatoria bienvenidos quienes quieran sumarse pues a México lo construimos todos finalmente finalmente les puedo decir y quisiera no no dejar de mencionar concretamente a nuestro amado apostolado el apostolado mundial de Fátima en México ha logrado mucho hermanos a lo largo de los años anteriores ha trabajado mucho en nuestro querido país y sin embargo es mucho mucho lo que hay por hacer merece el apostolado mundial de Fátima continuar con su importante misión siempre las personas y las organizaciones humanas se hallan en constante evolución hermanos el apostolado mundial de Fátima en México está consciente de que es necesario adecuarnos a las necesidades las realidades y los tiempos cambiantes y actuales haciendo viva y vigente nuestra misión el encargo que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos han encomendado la renovación decidida y firme de nuestro amado apostolado está en marcha y llegaremos hasta donde el Señor lo disponga sembrando hoy no sólo el presente sino también el futuro del apostolado mundial de Fátima en México y colaborando humildemente con la misión de la Iglesia de Jesucristo nuestro Señor la Iglesia Católica de la que humildemente formamos parte Dios cuenta contigo Dios cuenta conmigo Dios cuenta con todos nosotros no hay después es aquí y ahora que Dios los bendiga vamos a dar vamos a dar paso a la celebración eucarística la solemne apertura por el centenario de las apariciones y revelaciones de Santa María en Fátima y agradecemos la presencia del Señor Obispo de Saltillo Fray Raúl Vera y el Señor Obispo Emérito Francisco Villalobos el Padre Juan Rivas y todos los concelebrantes vamos a dar inicio a la celebración eucarística pedimos por favor el silencio el respeto y la atención y abandonarnos humildemente a la oración vamos a dar inicio a la celebración que es de precepto dominical cumpliendo el precepto dominical en ocasión de la fiesta de la ascensión del Señor por último les digo hermanos esta celebración eucarística y todo este congreso y la oración y predicaciones y rosarios del mismo se han hecho en el seno del año santo de la divina misericordia en el inicio del centenario de las apariciones de Fátima en el tiempo de la Pascua y en la fiesta de la ascensión del Señor Diosidencias hermanos gracias y bendición para todos Diosidencias la luminosa Gracias por ver el video.